Buenas tardes, estamos con Diego Palacio, que viene de la ciudad de Bogotá. Vamos a hablar con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío. Mi nombre es Juan Manuel, voy a hacer un chequeo de seguridad. Sosténgame la cámara, Diego. Revisar que todo esté bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos. Estamos listos. Hola, Diego. Muy bien. Bien, ¿qué bueno? En Armenia de la derecha. Armenia, Calarcá. Barcelona es este proyecto. La playa. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Ay, que alistia campeando! ¡Para que aca en esa parte de abajo! Hace cinco años eso no... No es nada más de capital Como se debe limpiar menos de acá, ¿cierto? ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos acá? ¡Decentos, diez! ¿Qué está haciendo acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? ¡Dónde está aquí! ¡Dónde está aquí! ¡Dónde está aquí! ¿Se puede que aca? Sí. Estoy... Si me paso para otra que está allí... ...por favor te la voy a mostrar. Es una tierra muy linda ¿Cuál va la distinta de aquí? ¿Puedo? ¿Se llama la Huecada? La Huecada ¡No! ¿Esto es donde van? ¿Eso son grandes? Es muy importante La marihuana es un buen negocio y si es medicinal, pues bienvenida sea, ¿cierto? Entonces, pues... Bueno, seis horas y media, 150 kilómetros de recorrido. ¿Y de dónde a dónde fueron? Desde que entró el Danillo, me fui hasta la Unión, me fui hasta el Roldanillo y fui hasta la Pradera en el patio de Cautas. Un vuelo muy lindo. Seis horas y media. Sí, señor. Tiene lo que saltar con condiciones muy buenas. Claro. La mano derecha. La mano derecha. Ahí está. Con un vuelo de arriba, vamos volando recto. Seguimos a la izquierda, deseo hacer el estrope, y volvimos a la mano, giramos a la derecha. La gente está allá, ¿sí la ven? Sí, güey. Sí, sí, sí. Para allá, vamos. La última, aquí como va, que vamos muy bien. Perfecto. Nada, las llamas corriendo junto a la bandera, a verla. Un poquito a la izquierda. Ok, va. Lavin, está bien. Tiempo. Tiempo. Gracias.